Un par de días, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva emitió un comunicado en el cual detallaba la situación crítica de estas unidades en todo el país. Tenemos la sensación de que estamos perdiendo la batalla. El médico Arnaldo Dubín, que es referente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ha descrito una situación crítica, lo tenemos en contacto a esta hora. Le vamos a agradecer muchísimo que nos atienda en el marco de la gran tarea que están llevando adelante. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes o buenas noches. Sergio Robles y Noelia Nieto, los saludamos. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, la verdad, preocupados y tratando de seguir de cerca y de acompañar una tarea tan noble como la que están haciendo ustedes en un momento de tanto cansancio, entendemos que hay agotamiento. ¿Qué es lo que nos puede contar del día a día, de las últimas horas? Sí. Sinceramente, en todo el país tenemos una situación complicada, muy complicada, aunque con heterogeneidades, que van desde lugares que están relativamente preservados, pocos, pocos en cuanto a magnitud de población, a otros que están en el colapso abierto, como Río Negro, Neuquén, Jujuy, otras ciudades que están muy cerca de la saturación, como Mar del Plata, ustedes en Mendoza, y otras, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en el que el sistema está muy amenazado y se ha mantenido con una carga de trabajo enorme durante muchos meses. Y, francamente, a mí lo que me preocupa es esta cuestión del colapso. ¿Qué es el colapso? Yo creo que sería bueno definir qué es el colapso. En este país tuvimos una cuarentena vapuleada, vapuleada de la forma más aviesa, y yo tengo que decirles, con mucho énfasis, que esa cuarentena salvó decenas de miles de vidas. Ustedes piensen que permitió que la enfermedad se desarrollara lentamente, que el sistema sanitario se fortaleciera y que los casos fueran adecuadamente tratados. Incluso a esta altura, aun cuando ya tenemos muchos más contagios que el Reino Unido, tenemos decenas de miles de muertos menos, aun cuando el Reino Unido posee uno de los sistemas sanitarios más desarrollados del mundo. De modo que la cuarentena fue un éxito. Creo que hasta el gobierno no ha sabido sufructuar adecuadamente esto como propaganda en su favor. Es meritorio lo que se hizo sanitariamente en el país. Lamentablemente, después hubo flexibilizaciones, y particularmente los casos fueron creciendo. Primero en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, y esto se está extendiendo como un reguero a todo el país. Entonces, hay distintas formas de colapso. El colapso abierto, el de Neuquén, el de Río Negro, el de Jujuy, es cuando ya no se pueden aceptar más pacientes en terapia intensiva. Y esto obviamente significa que esos pacientes se van a morir. Es lo que sucedió en muchas ciudades de Europa, en Nueva York, las tristes imágenes que vimos de las calles de Bolivia o Ecuador. Pero sin embargo hay otra forma más sutil, menos abierta de colapso. ¿Qué es lo que estamos obteniendo nosotros en Buenos Aires? Estamos desde hace mucho tiempo con una sobrecarga de trabajo enorme. Éramos pocos antes de la pandemia porque la terapia intensiva tiene un problema estructural muy grave. Y ahora la pandemia no solamente ha desnudado la realidad de la terapia intensiva, sino que también la ha exacerbado notablemente. Estamos con una carga de trabajo sobredimensionada, como nunca pensamos íbamos a tener, agotados físicamente, exactos anímicamente, todo esto nos invita a cometer errores, nos contagiamos, nos enfermamos, hay compañeros que han muerto. Y por supuesto el resultado es que ya no estamos trabajando con la eficacia característica, con lo que habitualmente producimos. Los resultados son más pobres. Y si bien puede haber otras explicaciones, la tasa de letalidad, que siempre fue muy baja, y aún en términos absolutos sigue siendo baja en la Argentina, esto es el número de fallecidos dividido el número de casos diagnosticados, está subiendo. Y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, se ha elevado hasta 2.44. Esto puede ser provocado por el mal funcionamiento de la terapia intensiva. Estamos al límite, no podemos ya dar más. Y esto ocurre en el contexto de casos que están aumentando notablemente o que se mantienen en una meseta elevadísima, como sucede en la ciudad de Buenos Aires, una meseta que por sí misma es capaz de llevar a la saturación del sistema y al colapso. No, le quería consultar por la reunión, porque la verdad que lo que usted nos cuenta es terrible y además esclarecedor de la situación en general, ofreciendo números y datos, pero también sabemos que se reunieron con el presidente de la nación y pese a eso no hubo restricciones. Está claro que también hay una sociedad agotada, cansada, entendiendo nosotros como el mal mayor, por supuesto, la muerte, ¿no? Pese a esto, igual hay muchos que insisten en que no hay manera de volver hacia atrás. ¿Qué charlaron con el presidente? ¿Qué surgió de ese encuentro? El presidente nos convocó para conocer nuestra opinión, quería tener una versión directa de lo que nosotros estábamos exponiendo en los medios y de esta carta abierta que hicimos a la sociedad argentina y nosotros enfáticamente le transmitimos que la terapia intensiva no da más y que estamos al borde de un desastre sanitario. Me refiero, los casos siguen presentándose en un número que muy predeciblemente puede saturar el sistema y la terapia intensiva no da más. Lo único que podemos evitar para que no ocurra un desastre es disminuir el número de casos y para disminuir el número de casos hay una sola herramienta que es el aislamiento. Entonces, nosotros fuimos claros en decirle que de la terapia intensiva no se puede esperar más, que hemos llegado al límite de nuestras posibilidades y, por supuesto, nosotros somos férreos defensores de incrementar las medidas de aislamiento. En este momento hay una flexibilización tal en las conductas sociales que es realmente peligrosa. De esta forma, los casos no solamente van a mantenerse establemente altos, sino que van a aumentar. De modo que nosotros hicimos esta exposición, el presidente nos escuchó con mucha atención, tomó nota de nuestras observaciones y, de hecho, las hizo suyas replicándolas inmediatamente en su Twitter. Después tendremos que esperar cuáles son las decisiones del nivel político más alto. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos que trabajar en la peor hipótesis. Nosotros en la terapia intensiva siempre estamos preparados para lo peor. Como se está comportando la gente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, la catástrofe es predecible. Y, por supuesto, hay un hartazgo social, pero parte del hartazgo social tiene que ver con que no hay una conciencia clara de los riesgos que existen. Por supuesto, si los funcionarios públicos dan una versión edulcorada de la realidad, dicen que los casos son estables, pero están en los mismos niveles que hace tres semanas, que no aumenta, que hay una tendencia a mejorar, por supuesto, salgamos a hacer fiestas. Pero esto así va el desmadre completo. Es terrible. Doctor, se lo agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha brindado y toda su sabiduría para ver si entre todos podemos hacer que aquellos que descreen de que la situación es verdaderamente muy grave empiecen a tomar conciencia porque la conciencia individual es lo único que nos va a ayudar a bajar los números. Muchísimas gracias por este contacto. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.